Vamos a seguir viendo la materia que quedamos la semana pasada estamos viendo las características del sistema hidráulico de la excavadora hidráulica todo lo que es excavadora hidráulica no estaría en la prueba de mañana, acuérdense entonces la potencia hidráulica se utiliza para mover el equipo de trabajo que incluye la pluma, el brazo y el balde la corona de giro y los motores de tracción todo eso tiene que ver con la potencia hidráulica en alguna operación el giro y la actuación del equipo de excavación deben estar coordinadas lo que significa que el caudal necesario de aceite hidráulico, ¿cierto? debe llegar a cada elemento en el tiempo preciso para conseguir ciclos de trabajo suaves y rápidos voy a repetir eso la potencia hidráulica entonces se utiliza para mover el equipo de trabajo que incluye la pluma, el brazo y la cuchara la corona de giro y los motores de tracción en algunas operaciones el giro y la actuación del equipo de excavación deben estar coordinadas lo que significa que el caudal necesario debe llegar a cada elemento en el tiempo preciso para conseguir ciclos de trabajo suaves y rápidos esto con la ayuda de la computación, ¿cierto? se logra de forma más precisa hoy en día todos estos equipos tienen computadores, ¿cierto? el equipo de excavación y el mecanismo de giro deben operar con fuerza y velocidad óptimas concentrando los caudales nuevamente se refiere al aceite hidráulico en el equipo cuando solo funciona este igualmente no debe producirse una disminución de la presión cuando se traslada o se gira dispone de toda la potencia útil bueno, hay tres condiciones que deben cumplirse en un circuito hidráulico, ¿ya? tres condiciones que deben cumplirse en un circuito hidráulico dispone de toda la potencia útil distribuir en el equipo de excavación durante el arranque distribuir la potencia entre el equipo de excavación y el giro cuando actúan simultáneamente como sucede en el movimiento del balde lleno para efectuar su descarga repito ese segundo punto dice distribuir la potencia entre el equipo de excavación y el de giro cuando actúan simultáneamente como sucede en el movimiento del balde lleno para efectuar su descarga entonces ahí tanto el giro como la descarga del balde están con la potencia al máximo, ¿cierto? respecto de la potencia hidráulica enviar la máxima potencia a los motores de tracción este es el tercer punto enviar la máxima potencia a los motores de tracción cuando se traslada a la excavadora en terreno blando o se requiere velocidad en terreno duro se trabaja a máxima potencia hidráulica para trabajar solo con el equipo de excavación el mejor sistema es el sistema en serie son posibles todos los movimientos y cuando un elemento no se usa el aceite pasa al siguiente para mover el equipo de excavación y el de giro simultáneamente el mejor sistema es el circuito independiente o el sistema o el sistema en serie siempre que existe una válvula de demanda ajustada a los requerimientos combinados esto es debido a que con un circuito en serie normal no se puede conseguir la potencia máxima en cada punto de manera simultánea situación que se requiere con el balde lleno o al levantarlo y girarlo además la demanda de los elementos hidráulicos de los equipos de trabajo y de giro son diferentes y requieren distintas combinaciones de caudal y presión simultáneamente es bien complejo todo esto del circuito hidráulico pero hoy en día la computación ayuda de mejor manera a lograr la presión y el caudal requerido voy a repetir esta parte esto es debido a que con el circuito en serie normal no se puede conseguir la potencia máxima en cada punto de manera simultánea situación que se requiere con el balde lleno al levantarlo y al girarlo además la demanda de los elementos hidráulicos de los equipos de trabajo y de los de giro son distintos y requieren distintas combinaciones de caudal y presión simultáneamente voy a parar la grabación porque me están preguntando algo con un circuito en paralelo el equipo de excavación se pararía al girar y viceversa ya que el aceite seguiría el camino de menor resistencia estos circuitos en serie o circuitos en paralelo funcionan igual que los circuitos eléctricos entonces con un circuito en paralelo el equipo de excavación se pararía al girar y viceversa ya que el aceite seguiría el camino de menor resistencia para el sistema de traslación un sistema adecuado es una combinación del circuito paralelo e independiente con un circuito en paralelo el equipo de excavación se pararía al girar y viceversa ya que el aceite seguiría el camino de menor resistencia con un circuito en paralelo el equipo de excavación se pararía al girar y viceversa ya que el aceite seguiría el camino de menor resistencia para el sistema de traslación un sistema adecuado es una combinación del circuito paralelo e independiente cada bomba suministra todo su caudal a cada motor y una tercera bomba actúa para compensar cualquier aumento de demanda entre bombas y motores las válvulas evitan que un motor absorba el caudal si las tres bombas perdón las válvulas evitan que un motor absorba el caudal de las tres bombas cuando una oruga patina entonces cuando una oruga patina por condiciones del piso ¿cierto? las válvulas evitan que un motor absorba el caudal de las tres bombas porque podría romperlo ¿cierto? dañarlo en el conjunto equipo de excavación motores de tracción un circuito independiente proporciona la máxima fuerza en cada elemento ¿ya? en el conjunto equipo de excavación y motores de tracción un circuito independiente proporciona la máxima fuerza en cada elemento los fabricantes han adoptado diferentes soluciones entre ellas la que se presenta en un esquema que confuso así que no lo voy a no lo voy a hacer mención el circuito hidráulico del mecanismo de giro es independiente ¿ya? el sistema de regulación por potencia límite tiene las siguientes ventajas utilización máxima de la potencia del motor adaptación automática de la potencia hidráulica ajuste automático del caudal de las bombas eliminación de sobrecargas del motor al ser instantánea la regulación de las bombas disminución del consumo de combustible en el motor diésel la regulación puede realizarse mediante una bomba piloto o por regulación electrónica en el primer sistema una bomba de volumen constante y pequeño y de pequeño caudal mide la carga del motor y determina el caudal que suministran las bombas principales en la regulación electrónica se controla el acelerador del motor las revoluciones por minuto y la temperatura del motor analizando el esfuerzo el sistema hidráulico se adapta a la potencia máxima del motor todo eso de forma automática acuérdense que ahora con los computadores que tienen los vehículos esto funciona de mejor forma aún con menos para evitar justamente problemas de sincronía respecto a la cabina de la cabina de la excavadora hidráulica ya terminando con la parte del sistema hidráulico la cabina tiene una gran influencia indirecta en el rendimiento de las excavadoras siendo necesario que sean funcionales y confortables ya porque si la persona no está trabajando cómoda obviamente no va a tener un buen desempeño como operador la posición de la cabina suele establecerse en el lado izquierdo del equipo debido a que el operador tiene mayor facilidad para posicionar rápidamente la carga en el camión por encontrarse ambos operadores en contacto visual la cabina ha de situarse con altura suficiente y con cristal panorámico disponiendo dentro de ella los siguientes elementos principales ¿qué es lo que tiene la cabina? como elementos principales dos palancas de mando una del brazo y del balde y la otra de la pluma y el mecanismo de giro palanca de traslación consola que proporciona una información completa sobre la situación del equipo aislamiento de la cabina contra ruido y vibraciones disponiendo de calefacción y de aire acondicionado y de aire acondicionado según sea la situación exterior ¿cierto? frío o calor asiento anatómico y ajustable a la altura de cada persona también es ajustable al peso de la persona ¿ya? equipo de trabajo esta es la parte más importante ¿cierto? de la excavadora equipo de trabajo el equipo de trabajo está constituido por los siguientes elementos igual que en el caso de cualquier equipo de carguido tenemos la pluma ¿cierto? el brazo y el balde la pluma que es la parte más larga ¿cierto? que también la contiene la excavadora de cables el brazo que está unido al balde y el balde mismo entonces la pluma es la que sostiene el brazo y el brazo es el que sostiene el balde ¿ya? eso es para tanto la excavadora de cables como la excavadora de hidráulio la pluma y el brazo están constituidos por elementos estructurales de tipo cajón para resistir las tensiones y torsiones que se originan durante la excavación la pluma y el brazo están constituidos por elementos estructurales de tipo cajón para resistir las tensiones y situaciones que se originan durante la excavación en las articulaciones de los distintos componentes y en la zona de los mayores esfuerzos se dispone de piezas de acero fundido se utilizan diseños de los contornos con rayos de giro grandes en las uniones para disminuir las concentraciones de tensiones voy a repetir esa parte dice en las articulaciones de los distintos componentes y en la zona de mayores esfuerzos se dispone de piezas de acero fundido se utilizan diseños de los contornos con rayos grandes en las uniones para disminuir las concentraciones de las tensiones los equipos básicos de trabajo son como ya se ha indicado los siguientes los equipos frontales los retros principalmente frontales y retros ¿cierto? frontal es cuando el balde apunta hacia afuera y retros cuando el balde apunta hacia adentro o sea hacia la cabina ¿cuáles son las características principales del equipo frontal? se compone de la pluma y el brazo con el balde en su extremo ¿cierto? la fuerza de penetración se consigue mediante uno o dos cilindros hidráulicos del brazo y la fuerza de excavación por medio de otros cilindros en el balde el movimiento vertical se realiza gracias al accionamiento hidráulico de la pluma los baldes pueden ser de dos clases de descarga por volteo o de descarga por el fondo o sea como las excavadoras de cabales cuando se se abría un picaporte ¿cierto? y descargan por el fondo entonces tenemos esas dos formas de baldes los baldes pueden ser de dos clases de descarga por volteo o de descarga por el fondo el balde de descarga por volteo solo se utiliza en casos especiales por ejemplo en escorias calientes o materiales muy abrasivos las ventajas que aporta este diseño son mayor capacidad menor peso ¿cierto? menores costos de mantenimiento tiene menos partes constituyentes le puedo mostrar una imagen donde aparecen los dos tipos de baldes frontales que es por el de volteo y el de descarga por el fondo el de arriba es por volteo y el de abajo es de descarga por el fondo bueno como todo equipo ¿cierto? de acuerdo a como esté constituido va a tener pros y contras por el contrario los inconvenientes que plantea este tipo de descarga de descarga ¿cierto? o sea del de descarga por volteo el balde para descargar debe ser elevado a mayor altura ¿cierto? por lo que el ciclo de carga es mayor se requiere un poco más de tiempo y se producen daños en la caja de los volquetes entonces es uno de los problemas que tiene el balde por volteo el balde para descargar debe ser elevado a mayor altura por lo que el ciclo de carga es mayor y se producen daños en la caja de los volquetes la descarga es menos precisa la descarga es menos precisa y además se requiere balancín en la cuchara se requiere balancín en la cuchara para evitar golpes violentos que puedan romper ¿cierto? el equipo el tipo de descarga por el fondo o sea el que tiene picaporte y una especie de de abertura por abajo ese es el tipo de descarga por el fondo tiene las siguientes ventajas mejor control de la carga ¿por qué? debido principalmente a que el balde deposita la carga más cerca de la caja del camión el balde deposita la carga más cerca de la caja del camión se refiere a la tolva dejando caer el material fino que amortigua el impacto de los tamaños mayores o sea hay un mejor control de la carga el último balde puede extenderse sobre la caja el último baldazo ¿cierto? puede extenderse sobre la caja mejor posicionado de la carga especialmente en camiones pequeños mejor posicionado de la carga especialmente en camiones pequeños todos estos son ventajas del balde que descarga por el fondo y la última ventaja es menor pérdida de material sobre los laterales de la caja menor pérdida de material sobre los laterales de la caja o sea como tiene un mayor control no se pierde tanto material por derrame ¿cierto? por la parte lateral de la tolva además tiene ciclos de trabajo más reducidos porque no se tiene que levantar tanto el balde ¿cierto? para descargar por volteo ya que esta tiene descarga por el fondo entonces los ciclos de trabajo son más reducidos el posicionado del balde y su descarga son más rápidos con unos tiempos de ciclo un 15% más cortos con materiales húmedos y pegajosos con materiales húmedos y pegajosos se produce una mejor salida del material o sea es más fácil que el material con mayor viscosidad que se tienda a pegar al balde quede pegado porque sale por el fondo y se requiere una menor elevación de la pluma como ya hemos dicho se requiere una menor elevación de la pluma tiene mayores fuerzas de penetración y excavación mayor versatilidad y puede manipular grandes volos de material y limpiar el rasgo de carga todas estas serían ventaja entonces de la descarga por el fondo mayores fuerzas de penetración y excavación mayor versatilidad puede manipular grandes volos de material y limpiar el rasgo de carga veamos ahora características de los equipos retro se compone de la pluma el brazo y el balde articulados entre sí y accionados mediante cilindros hidráulicos voy a mostrarle una figura de los típicos la típica configuración del equipo retro ya están las dos configuraciones típicas de los equipos retro la pluma puede estar constituida por una pieza monobloque o por dos la pluma puede estar constituida por una pieza monobloque o por dos admitiendo en este último caso distintas posiciones de unión admitiendo en este último caso distintas posiciones de unión ¿cuáles son los tipos de pluma? ¿de acuerdo a lo que acabo de decir? esos son los dos tipos una que es solamente un elemento ¿cierto? y otra con dos elementos unidos por eso habla de monobloque y de dos recuerdo que toda esta materia de la excavadora hidráulica es para el segundo certamen no tiene nada que ver con mañana la pluma monobloque tiene las ventajas de ser más ligera y tener un precio menor mientras que la pluma de dos piezas permite variar el alcance y la fuerza de excavación para un mismo modelo de máquina se pueden elegir plumas y brazos de diferentes longitudes lo que incide sobre las siguientes variables el alcance del equipo ¿cierto? la profundidad de excavación la longitud de pasada en el fondo de la excavación se llama longitud de pasada en el fondo de la excavación altura de descarga y capacidad del balde y capacidad del balde les recuerdo que estos equipos retros trabajan de mejor manera niveles inferiores al nivel de piso los equipos retros trabajan de mejor manera niveles inferiores al nivel de piso donde está la oruga ya esta puede trabajar en niveles más bajo que un equipo frontal el equipo frontal en cambio trabaja mejor sobre niveles que están sobre sobre el nivel del piso entonces cuando yo quiero trabajar cargando por ejemplo material que está bajo el piso yo me coloco sobre un banco por ejemplo para tomar ese material una vez elegido el equipo se tendrán fijadas ¿qué cosa? una vez elegido el equipo se tendrán fijadas ¿qué cosa? la fuerza de penetración y la fuerza de elevación hay elementos que se pueden agregar a estos equipos hidráulicos ¿ya? cosa que no puede ocurrir con una excavadora de cables recuerdo que estos equipos se eligen para proyectos más cortos ¿ya? cuando hablamos de proyectos sobre 10 años estamos hablando de que es mejor comprar aunque sea más cara una excavadora de cabales pero cuando tenemos rango de 5, 6, 7 años estamos hablando de una menor inversión que vendría siendo una excavadora hidráulica equipos especiales entonces equipos especiales para esta excavadora a la excavadora hidráulica se les puede dotar de una gran cantidad de equipos de trabajo entre los que cabe destacar los siguientes o sea utilizando el mismo sistema hidráulico en vez de utilizar el balde puedo agregarle un martillo rompedor hidráulico le saco el balde y le agrego un martillo rompedor hidráulico le puedo agregar una deslizadera con martillo perforador le puedo agregar una deslizadera con martillo perforador le puedo agregar una cuchara especial de forma trapezoidal o de terraplén le puedo agregar un escarificador un escarificador le puedo agregar una bola rompedora bola rompedora le puedo agregar un electroimán un electroimán todo esto en vez del balde obviamente le puedo agregar una pinza para levantar madera una especie de pinza para levantar troncos o madera la densidad admisible en el material a excavar y la resistencia máxima a la penetración todos estos son elementos que puedo fijar cierto una vez que elijo el equipo teníamos la fuerza de penetración la fuerza de elevación la densidad admisible en el material a excavar y la resistencia máxima a la penetración entonces cosas que puedo agregar martillo rompedor deslizadera con martillo perforador cucharas especiales que pueden ser la trapezol la trapezol o la de terraplén eso va a depender del material cierto le puedo agregar un escarificador una bola rompedora un electroimán o una especie de pinza cierto para levantar troncos respecto a los baldes que podemos decir respecto a los baldes de la excavadora hidráulica el diseño y forma del balde influyen en el grado de llenado del mismo o sea en el factor de llenado se acuerdan el K sub R o K sub Y entonces el diseño y forma del balde influyen en el grado de llenado del mismo y por lo tanto en la producción horaria del equipo producción horaria del equipo Q sub H como le llamamos nosotros que puede estar dado en toneladas por hora o metros cúbicos por hora los parámetros característicos a tener en cuenta son los siguientes relación ancho volumen del balde relación ancho volumen del balde perdón distancia entre la punta de los dientes y la articulación ángulos de vuelco y de apertura y peso del balde voy a mostrar un dibujo donde se muestran los puntos de articulación del balde ya que básicamente son dos los puntos de articulación del balde donde hay una cruz es un punto de articulación del balde voy a mostrarles las dimensiones que son características de un balde dimensiones características de un balde de una excavadora frontal ya sale una vista lateral y una vista frontal una vista lateral y una vista frontal no hay vista de planta entonces tengo la lateral y esta vendría siendo la frontal ¿cierto? esa es la frontal esa es la lateral esas son las dimensiones características ¿cierto? de un balde típico ¿cuál es la cinemática? la cinemática de estas excavadoras la cinemática es la 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 el área de la mecánica que tiene que ver con el movimiento ¿cierto? la cinemática de las excavadoras es la siguiente los factores más importantes que influyen sobre la productividad de las excavadoras hidráulicas los factores más importantes que influyen sobre la productividad de las excavadoras hidráulicas son por un lado la cinemática la fuerza de empuje y excavación el diseño del balde la altura de carga y descarga y el ángulo de giro la altura la altura de descarga y carga y el ángulo de giro todos esos son factores que influyen sobre la productividad de estas excavadoras hay distintos tipos de dientes de acuerdo al material que yo voy a trabajar ¿ya? existen por ejemplo dientes que se acoplan al borde o al labio inferior de la excavadora para tierra vegetal para arena para suelo pesado hasta roca meteorizada para roca meteorizada y dura material con penetrabilidad media roca descompuesta o muy bien volada roca deteriorada y dura pero arrancable ¿ya? todo eso me va a determinar qué tipo de diente voy a colocar en el labio inferior ¿cierto? del balde le voy a mostrar los tipos de diente estos tipos de diente son los mismos que se pueden utilizar también para las excavadoras de cable ya no las nombré en las excavadoras de cable porque las iba a nombrar acá pero también se pueden cambiar en las excavadoras de cable de acuerdo a las características del material a excavar ¿no? ¿cómo se cambian estos dientes? voy a mostrar un esquema de recambio de los elementos de desgaste los elementos de desgaste son estos dientes ahí hay un esquema de cómo es el recambio de estos dientes las primeras excavadoras hidráulicas disponían de una cinemática que intentaba imitar a las excavadoras de cables el movimiento ¿cierto? constituían la primera generación de máquinas que perduró hasta los años 60 a partir de ese momento se produjo un desarrollo e innovación permanente con objeto de mejorar el rendimiento y el consumo de energía la mayoría la mayoría de los fabricantes utilizan hoy en día la cinemática del paralelogramo la cinemática del paralelogramo debido a sus ventajas ¿cuáles son las ventajas de ese movimiento tipo paralelogramo? conducción paralela del balde mayor alcance horizontal aumento de la fuerza de penetración y de excavación y mayor ángulo de vuelco del balde esas son las ventajas de la cinemática en paralelogramo respecto de cómo se mueve el equipo de trabajo pero como todo es cierto presenta algunos inconvenientes se destacan los siguientes inconvenientes o desventajas se precisan cilindros de mayor longitud lo que implica un mayor caudal de aceite hidráulico con una mayor velocidad lineal del pistón pudiendo aparecer problemas de pandeo del cilindro pandeo es cuando se tiende a flectar cuando algo se tiende a flectar se refiere a pandear y eso obviamente va a dañar al cilindro porque el cilindro no está hecho para pandearse las posiciones de los cilindros hacen que estos no estén protegidos por el brazo otra desventaja y durante la excavación el balde se ve obligado a conseguir la posición final provocándose un mayor calentamiento del aceite todas esas son desventajas de la cinemática de paralelogramo entonces durante la excavación la cuchara se ve obligada a conseguir la posición final provocándose un mayor calentamiento del aceite voy a mostrarle un dibujo que muestra cómo es la cinemática del paralelogramo como es la cinemática del paralelogramo un esquema más bien dicho esa es la cinemática del paralelogramo así como se mueve el brazo respecto de la pluma voy a mostrarle un esquema donde salen las distancias principales que tienen que ver para el cálculo de fuerzas de penetración ¿ya? ¿cuáles son los formulismos? parámetros de cálculo de las fuerzas de penetración y excavación esos que están ahí esos son los formulismos para fuerzas de penetración y excavación fuerzas de penetración y excavación donde F sub B F sub B es la fuerza del cilindro de empuje y R sub X R sub X es la reacción del cilindro del balde F sub B F sub B entonces fuerza del cilindro de empuje y R sub X reacción del cilindro del balde ya chiqui lo vamos a dejar hasta acá por hoy como les digo a mi no me ha llegado ninguna información respecto si tengo que dejar de hacer clase o dejar de tomar pruebas así que yo sigo con lo planificado que les vaya bien nos vemos mañana adiós mediante gracias 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 gracias